¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale! Yo quiero ver como salió una estrella Yo quiero ver salir la monta llena En la bahía que tiene la Marbella Veneciana, Relilla, Cartagena En la mujer costeña, Relilla, en la tierra norteña El mar azul es poeta que escribe No se supe a un sol de supe de su avena El mar caribe que tiene la sultana De nida bañada la marina En la mujer costeña, Relilla, en la tierra norteña En la mujer costeña, Relilla, en la tierra norteña Que linda es la mujer costeña Que bella es la tierra norteña Que linda es la mujer costeña Que bella es la tierra norteña Colorado, Don like, bella, en la tierra norteña Y la mujer costeña, Relilla, en la tierra norteña con la madre norteña Lo voy a brindar hoy Cabeza Viene el sabor 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 Viene el sabor